Acá en lugar. ¿Hurrem? ¿Hurrem? ¿Qué te sucedió? Nada, nada. ¿Qué fue lo que pasó? No lo sé, se desmayó. Llámeme si necesitan algo. ¿Zumbulag? Hurrem está sangrando. Perderá el bebé. Siempre traes malas noticias. Traigamos a la doctora, rápido. ¡Vamos, rápido! Vamos, Firia. ¿Cómo está el bebé, doctora? Está bien, sultana. El sangrado se detuvo. Despierta, Hurrem. Hay buenas noticias. El sultán Soleimán está bien. Lo presentía. El sultán no podía estar muerto. Me prometió regresar a salvo. El sultán será victorioso. Gracias, Salah. Gracias, Salah. El sultán no me perdonó. Lo sé. Le envié una carta, pero no respondió. Se enfadó y no quiere olvidarlo. Me está castigando. ¿Por qué no responde? El sultán está en guerra. Deja de pensar en esa carta. Estás embarazada. Piensa en tu bebé. No puedo evitarlo, señorita Firial. Por favor, escribamos otra carta. Tranquilo, hijo. Tranquilo. Está nervioso. Ay, sé. ¿Sabes dónde está Firial? Ve y búscala. No es mi trabajo. Ve y búscala tú. ¿Cómo puedes hablarle así a la sultana? ¿Sultana? ¿Sultana? ¿Quién te hizo sultana? ¡Ay, sé! ¡Discúlpate! ¿Por qué? ¿Por qué digo la verdad? La verdadera sultana no puede ser tocada por nadie. Hay una sola sultana en este palacio y es la sultana Maidebran, la original y la mujer más bonita. ¿Qué fue eso? ¿Cómo puedes hablarle así? Esta mujer es la madre del hijo del sultán. Debes saber cómo dirigirte a ella. Señorita Firial no sabe qué sucede. Cállate y no respondas. Oí todo y no te lo digo solo a ti. Se los digo a todas. No perdonaré a nadie que le falte el respeto. Me escucharon. No perdonaré a nadie. Vamos, señorita Firial. Debo hablarte de algo. Gracias, Firial. Eres una buena persona y me protegiste de ellas. Mi trabajo es protegerte. ¿No te simpatizo? ¿Es solo tu trabajo? Oh, Alá. Claro que me simpatizas. No entiendo por qué me tratan mal, pero respetan a Maidebran. ¿Por qué me tratan mal? Porque no eres buena con ellas. Te tratan tal como tú las tratas. ¿Por qué preguntabas por mí? Escribamos una nueva carta. El sultán debe estar esperándola. ¿Crees que soy tu asistente? Por favor. Hazme un favor. Vamos. Bueno, hagámoslo. Pero es la última. Es el aire que respiro mi sultán. No puedo dormir porque lo extraño demasiado. ¿Cuándo regresará a mí? El amor es tan duro. ¿Cómo piensas en estas palabras? Es el amor. Las palabras solo fluyen. Muy bien. ¿Qué quieres, Gulzak? ¿Qué sucede? No pasa nada, Hurrem. La sultana Maidebran quiere ver a Firial de inmediato. ¿Y de qué se trata? No puede ir ahora. Tiene algo importante que hacer. Hurrem, debo ir. Y si hay problemas. ¿Por qué debes ir? Iré a verla. Luego seguimos. No pasa nada. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¿Qué le sucede? ¿Es un niño? Mi hijo ¿Dónde está mi hijo? Aquí está, frente a ti Pregunto por mi otro hijo Hurrem se lo llevaron para prepararlo Deben bañarlo y luego vestirlo Lo importante es tu salud Permitiste que se lo llevaran Mi hijo nunca debe abandonarme ¿No quedó bien claro? No quedó bien claro María Debes entenderlo Iré a buscarlo Quédate Yo iré a buscarlo María Que nadie intente Quitarme a mi hijo Aquí, Firial Seguramente me extraña Dámelo Dámelo Mi alma Un príncipe Te pareces tanto a tu padre Eres Sultán Eres Sultán Señorita Hurrem Que Allah la proteja Que viva feliz con sus padres ¿Qué? Es una hermosa niña Se parece a su madre No es cierto No es cierto No es mi hija, llévatela Sácala de aquí Quiero a mi hijo ahora Hurrem Esta es tu hija No debes decir eso Secuestraron a mi hijo Mataron al hijo del Sultán Hablas en serio Hurrem Has enloquecido Cualquier cosa es posible aquí No es que se te quiten No es una salida No es niña 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 Ojalá A mi hijo No es niña Alá bendice a esta familia con más hijos Cuando me informaron que diste a luz a una niña Levanté la cabeza y comencé a rezar En ese momento Alá me inspiró Y escogí un hermoso nombre para esta niña Mariam será tu nombre Espero que tu nombre te traiga buena fortuna, amor mío Y que te traiga felicidad Esto puede enfadar al sultán Hurrem, ¿por qué dices eso? No sabemos cuándo regresará de la campaña No podemos dejar a esta niña sin nombre hasta que regrese su padre Dásela a su madre para que la alimente correctamente Que Alá la proteja y le otorgue una vida larga Señorita Hurrem, si necesita algo, solo dígamelo Gracias Estoy muy triste Es una niña Salgan de aquí Quiero estar sola Y llévensela Parece hambrienta Tómala y aliméntala Y la nodriza Llévala con ella ¿Qué le diré al sultán cuando regrese? La pequeña sultana extraña a su mamá Dijo mi mamá no desea verme Mira qué hermosa es Tómala Colócala en tu regazo y aliméntala Está muy hambrienta Música 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 Un ángel. Nunca te dejaré porque nos tenemos solo a nosotras en la vida. Eres parte de mi corazón y de mi alma. Estaba enfadada. Porque eres una niña y en este palacio no son bienvenidas. Pero, ¿qué podemos hacer? Tu madre te amará. Eres mi alma. Espero que tu padre también te ame. Amén. Te pareces mucho a mi madre. Mi ángel. ¿Te aseguraste de que la señorita filial enviase la carta? ¿Por qué no la enviaría? Creo que está lista para ser entregada. Bien. ¿Qué estás comiendo? Bollos. ¿Quieres uno? Las concubinas comían y tomé algunos. ¿Y por qué les dieron bollos? No sé. No pregunté. Yo lo sé. Fue la serpiente. Maidebran, claro. Porque parí a una niña. Llévate ese plato de aquí. Sultán de mi alma y mi corazón. Usted es la luz de mi vida. El deseo de ver sus ojos me atormenta cada día. Si las montañas viviesen este sufrimiento, se derrumbarían. Sueño con usted cada noche y rezo a Allah por su regreso seguro. Su hijo Mehmet lo extraña mucho y dice que ahora tiene cinco dientes nuevos. Su segundo hijo es travieso y muy revoltoso. Y la concubina que más lo ama, Hurrem, no puede vivir sin usted. Usted es mi corazón y mi alma y la luz de mi vida y mi única esperanza. Es todo lo que tengo. Las palabras me fallan y la pluma tiembla en mi mano. Si los mares fuesen tinta y los árboles fuesen plumas, hubiesen descrito la dolorosa separación y rezarían a Allah para unir a esta enamorada concubina con su sultán. Ah, mi sultán, lo extraño mucho. Ah, mi sultán, lo extraño mucho. Ah, mi sultán, lo extraño mucho. Ah, mi sultán, lo extraño mucho.